¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Bueno de la empresa que mi patria le ha formado Supe escoger muy bien a mis socios Porque así son los negocios Son algo muy delicado Un respeto y con sinceridad Sin olvidar la humildad Yo no lo haré lo más sagrado De mi madre yo no me despido Al poco de mis hermanos Porque yo jamás me he ido Aquí me encuentro en Jesús María Donde yo me la vivía Lo grande de aquí lo cuido Usted fue al igual que mi padre Un ejemplo importante Para seguir mi camino Pero cada quien tiene una raya Donde acaba la batalla Mi modo así es el destino Por lo pronto no se pongan tristes La vida es pa' divertirse Lo que cuenta es lo vivido Quiero verlos aquí en Navidad También el 30 de mayo Y pa' hacerme este torre Subcando el camino Voy abriendo paso Me dicen en chino Soy gente del mayo Si salgo a cazar Pero solo que caso Me quieren matar Difícil su paz Radio vigilo Que se proteger El loco en estilo La pendí con diez Hasta lo difícil No se resolver Con el R15 M16 La señal que envía Mi vida en peligro Esa es la que guía Y rifle por ti Si el volado gira Pa' todo estoy listo Si estás en la vida Soy perro sin cinto M16 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 No creo en hechizos, que contra la muerte, a mí unas artículos, una cinco o siete, sé que no se la rifle, hay con qué quererte, yo tengo que el rifle, que si da tu suerte. No cuento los días, hago que me cuenten, disfruto la vida, pa' que no me cuenten, yate en el mar, lleno de mujeres, busco para elevar, por si hay que no verlas. La venganza es plato, pa' comerse frío, andando y mezclando, el criado enemigos. Tal vez en un cielo, no gane el camino, pero en el infierno, besan mis amigos. Yo como querido, me equivoqué, triste es mi vida. Joven querida, ese amor, yo lo jugué, y todavía va a lo regresar. Se me matan, amalazos, que me maten, altavoy. Se me matan, amalazos, que me matan, a mi hija. Se me matan, amalazos, que me maten, a mi hija. Yo no camin, amalazos, que me matan, a mi hija. Al mor de amor, me gustó, yo no jugué. Como era pobre yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobró Si hasta me fui a poste Si me matan a balazos que me maten al cabo Igué Al burro de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobró Si hasta me fui a poste Si me matan a balazos que me maten al cabo Igué Si me matan a balazos que me matan a balazos que me matan a balazos que me matan al cabo Igué No comiences a besar porque así empiezas Ya verás que son igual que las cerezas Las primeras piden más, otros le siguen detrás Y no cuentes porque pierdes la cabeza No se puede rehusar a dar un beso El galán enamorado pierde el seso Y me dice con fervor Vida mía por favor Bésame que a tu bebesito solo te amo Deja besarte chiquita Tus labios rojos como cereza Quiero besar de tus labios Y les di amores y de eternidad Quiero besar de tus labios El dulce de mi amor Juntos riesgojo de la cereza Tus ojos son mi alegría Ay vida mía, son mi ilusión Música Deja besarte chiquito, tus labios rojos como cereza Música Quiero limar de tus labios, miles de amores y de terneza Música Quiero probarte tus labios, el dulce jugo de la cereza Música Música Le pinté un corazón al coyote y me fui para la sierra Música El coyote era un bandido, nacido allá por mi tierra Lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela Música A las primeras lecciones se sabía lo que intentaba Música Porque cantaba canciones, peleando con su guitarra Música Aunque perdiera ilusiones, con sus ojos no lloraba Música Pero yo llegué al caballo, ya tenía cita con ella Música Música Y abrazando a María Elena, le dije, ya tiene nombre Música Música Él agachó la cabeza, y se fue cobardemente Música Pero como era coyote, se devolvió de repente Música Él me buscaba la espalda, pero yo le hallé la frente Música Música Hoy yo tengo yo de ántimo, lleno respetas de amores Música Pudiendo ser buen amigo, te mataron sus traiciones Música 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 Música